Este domingo en séptimo día. ¡Hachatrán! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva los ratos! ¡Nadie se mueva! Perros antisecuestros, lo último en seguridad personal. ...los violentos donde los secuestros al paso, los asaltos y los robos son pan de cada día, una empresa de seguridad ha desarrollado una escuela de adiestramiento para perros capaz de convertir a la mascota de la casa en un arma contundente contra los secuestradores. Esta escena se ha vuelto común ante la ola de delincuencia que parece imparable en Lima. A pesar del esfuerzo policial, los robos a domicilio y secuestro son los principales problemas de seguridad ciudadana. Sin embargo, existe una manera de convertir a su propia mascota en su mejor arma de defensa. En los siguientes minutos, sepa cómo un indefenso perro puede convertirse en la peor pesadilla del más avesado de los delincuentes. ¡Hachatrán! ¡Hachatrán! A un secuestrador, este delincuente, por ejemplo, ha sido sorprendido por agentes de seguridad y reacciona amenazando con matar a su víctima. Es aquí donde la oportuna intervención de Bronco llega incluso a salvarle la vida. Cuando menos se espera, procediendo a la velocidad, el salto y la mordida del perro, desarma directamente el perro. Otra de las modalidades de robo y secuestro más frecuente ocurre cuando la víctima se moviliza en su propio vehículo. ¡Fuentes! 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 ¡Fuente! ¡Fuente! ¡Fuentes! ¡Fuentes! Braco no duda en lanzarse por una de las ventanas al ver que su dueño es amenazado con un arma de fuego. El perro en el vehículo tiene varios usos. En la escena anterior hemos visto si alguna persona tratara de acercarnos por el lado derecho a robarnos o secuestrarnos o asaltarnos por el lado derecho, el perro salta Pero no solo estos fieros ejemplares pueden ser perfectos canes antisecuestros Su mascota también puede ser entrenada, solo en cuatro meses, con las mejores técnicas de seguridad canina y enfrentarse a cualquier tipo de delincuentes No interesa tampoco el tamaño del perro, yo puedo tener un chichú, y sin chichú yo meto la mano a robar la cartera, me muerde la mano y voy a sacar El entrenamiento es tan riguroso que el perro puede incluso interponerse entre un fatal disparo y su dueño El perro no interesa si hay un arma, lo que le interesa es proteger al dueño y desarmar a quien tiene el disparo Y hemos visto casos a través de la historia en que los perros han entregado la vida por los ambos Los más de 140 ejemplares de las mejores razas seleccionadas han sido adiestrados por la empresa de seguridad Argos Kennel En diversas especialidades de protección canina Si usted es una ama de caza expuesta a todo tipo de peligros, tome mucha atención a esta secuencia anti arrebatos Y si en alguna ocasión ha sorprendido infraganti a algún delincuente dentro de su propia casa No exponga su vida y deje que el can haga su trabajo Yo llego a mi casa y veo pues que hay algo desarreglado, luces prendidas, o algo que yo he dejado Porque es importante que cuando uno sale dejar alguna seña para haberse sido violada en la casa Pero si tengo a mi perro lo primero que hago es entrar con el perro y mandarlo en búsqueda, busca, busca, busca Argos Kennel cuenta además con perros detectores de explosivos y drogas Quienes brindan protección a importantes empresas del medio Al igual que ellos, en solo 6 meses su mascota puede estar entrenada en las mejores disciplinas de seguridad Y tendrá la mejor arma de defensa en casa